Yo, yo, ja, 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 ja Río, mi clave soy el 3-4, con todos los poderes siempre andé en silla o el vato. Gracias al de arriba por mi salud, soy loco por siempre, esa es mi actitud. Yo tengo dinero y me siento full, me mira enfocado y fumando cucho. Soy malo por fuera y bueno por dentro, un cuerno de chivo, ese es mi amuleto. Soy bien afanoso, no soy perfecto, pero lo que quiero me sale correcto. Yo no la despisto, así me la afleto, yo siempre bien lineo y soy Jordan retro. De pieza a cabeza todo completo y siempre fajado en todo momento. La zumbó con chingo de morra, sin compromiso nadie me controla. Todas se ponen en la bola, se mira de cacha mi fray en la gorra. Aquí tengo pacas de a cien, yo manejo puro efectivo. Lo que quiero lo compro así en corto, ya saben que pedo conmigo. Con unas tecates bien frías, me engüilo bien feo escuchando corridos. La vivo al vergaso de que me preocupo, suspiros con madre lavada y un kilo. Ya tengo todos los placeres, dinero los lujos mujeres. Usted pide todo lo que quiere, ya saben me sobran los verdes. El negocio avanzando, ¿me entiendes? Me engüilo con las tachas capis, mi esclava también mamalona. Rían las dos caras Versace. Traigo una medusa mamalona aquí en mi brazo. Los WR, la familia anda albergazo. El Vito Río, mi clave, soy el 3-4. Con todos los poderes siempre ande el silla o el vato. También patrullo en Monterrey, todo vestido de marino. No le temo al gobierno de aquí, tampoco le temo al de Estados Unidos. En las F-150, patrullando bien en chalecados. Unidos hacemos la fuerza, ya todos lo saben que no nos dejamos. A veces la zumba en el santo, el 14 también con el trueno. El baleado siempre está bien verga. Peiné caracol en los cuernos, cartucho 300 dergazos. A ráfaga todos se mueren. Yo siempre cargo mi juguete cuando ando zumbando arriba en mi Mercedes. Andamos al puro dergazo. En corto saben que le atoro. Colorado siempre está bien pilas, se reporta desde el punto lobo. El bondeado nunca deja bajo, con coraje matando pinochos. Yo soy aquel de la medusa, aquí traigo mi 38. Saludos para el 17, digamos el vato más terco. Haciendo presencia el enano, también le vale verga al huerco. El grifo la ando patrullando, pero al Chile que siempre me cuido. Está difícil en nadie confío, pa' andar precavido traigo uno de chivo. Ya me han reventado mis puntos, también reventaron mi casa. Me río del pinche gobierno, porque todo el pedo fracasa. Quieren verme bien atorado, de plano ya me la han pelado. Aquí sigo firma la empresa, la bandera nunca la he bajado. De mi chaca yo llevo al Miguel, siempre bien verga aquí vengo con él. En mi júmero el pinche Corbel, los vidrios oscuros pa' dentro no se puede ver. También con mi cama de lura, las morras son pura locura. La música todo volumen, pero nunca soltamos la fornitura. Mi barrio los osos te me vio crecer, año 2012 no te olvidaré. Señor SR, ya sabe qué hacer, también bien armado, trae mucho poder. Recibo sin padre, pendiente a que salga. La bandera que nunca se caiga. No paramos, sigo haciendo verdes. Tú me entiendes, familia doble R. Traigo una medusa, mamalona que en mi brazo. Los doble R, la familia anda al bergazo. El Vico río, mi clave, soy el 3-4. Con todos los poderes, siempre anda en Sillao el vato. Yau, es el maca, comando exclusivo y les presenta. Pal Vico río, el 3-4, pa' la familia doble R. Y un saludo pa' los revo, pa' el palma y pa' el chale. Pa' los jefes que siguen tirando tiempo.